¡Hola amigos de Estrellas Tops! En este video vamos a ver cómo los personajes de Beverly Hills 90-210 han cambiado luego de 33 años. Sabremos sus nombres, edades, también algo más sobre sus vidas y compararemos el aspecto del elenco en el 1990 y cómo lucen ahora en 2023. No olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen, en la actualidad, los personajes de Beverly Hills 90-210. Número 15. Ian Searing. Es actor. En la serie es Steve Sander. Steve un adolescente descuidado, pareja de Kelly. Lamentablemente la relación no funcionó, pero él sigue intentando recuperarla. Hoy en día tiene 59 años. Ian no ha tenido mucha suerte en el amor ya que lleva dos separaciones, pero de una de ellas le quedan dos maravillosos hijos. Número 14. Brian Austin Green. Es músico y actor. Interpretó a David Silver. Es un tipo que no deja de meterse en líos, pero acaba casándose con Donna, reconduciendo así su vida. Actualmente tiene 50 años. Toca el piano. Tiene nada menos que 5 hijos de diferentes parejas. Dos de ellos han sido con la actriz Megan Fox. Número 13. Jason Priestley. Es actor y director. En la serie es Brandon. Es un chico formal y estudiante. Está a punto de casarse con Kelly, pero finalmente anula la boda. En la actualidad, tiene 54 años. Jason es un ferviente aficionado al mundo del motor. Ha competido en rallies. También ha sido comentarista de la Indica. Número 12. Joe y Tata. Fue actor de televisión. Interpreta a Nat Busiquio, que es el propietario del restaurante Beach Beat. A Nat se le diagnosticó Alzheimer en 2018 y lamentablemente nos dejó en 2022 a los 85 años. Nat nació en New York, concretamente en el Bronx. Número 11. Gabriel Carteris. Es actriz de televisión. Interpreta a Andrea Zuckerman. Ella es la típica estudiosa. La única que no viene de familia adinerada, ya que estudia con una beca. En la actualidad, tiene 62 años. Y es la actual presidenta del Sindicato de Actores de Cine. Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio. Número 10. Carol Potter. Es actriz conocida como Cindy Walsh. Es la madre de Brandon y la mujer de Jean. Al principio le cuesta adaptarse y se siente bastante sola por ello. Actualmente tiene 75 años. Carol curiosamente estudió psicología, pero gracias a su pasión, fue que le llevó a comenzar en actuaciones de teatro, convirtiéndose en actriz. Número 9. James Ickhouse. Es actor. En la serie, es Jim, el marido de Cindy y padre de Brandon. Está muy ocupado por su ascenso y no pasa demasiado tiempo con su mujer. Algo que traerá problemas en la pareja. En la actualidad, tiene 68 años. James llegó a dirigir hasta tres capítulos de la serie. Esa faceta de director le ha llevado a dirigir varios cortos premiados y reconocidos. Número 8. Tiffany Deason. Es actriz. Interpreta a Valerie Malone. Es una chica de buena apariencia y simpática, pero realmente es una persona manipuladora. Mantiene una relación clandestina con Dylan. En la actualidad, tiene 49 años. También es conocida por interpretar a Kelly y Kapowski en Salvados por la Campana. Actualmente está casada y tiene dos hijos. Número 7. Shannon Dorothy. Es actriz. Interpreta a Brenda Walsh, hija de Cindy y Jim y hermana gemela de Brandon. Su mejor amiga es Kelly, pero la relación se distanció cuando se puso Dylan en medio. Actualmente tiene 52 años. Dirty también es conocida por su papel en Embrujadas. Por desgracia, se encuentra fuera de las cámaras por problemas de salud. Esperamos su pronta recuperación. Número 6. Katrin Robertson. Es actriz. Interpreta a Claire Arnold. Es la hija del rector y muy buena estudiante. Comparte piso con Kelly y Donna. Actualmente tiene 50 años. Le apasiona el arte y la fotografía. Pinta sus propios cuadros y organiza exposiciones de sus obras. Número 5. Vincent John. Es actor y director. Interpreta a Noah Hunter. Es un chico con problemas. En el pasado tuvo un accidente en el que lamentablemente perdió la vida a su novia. En la actualidad tiene 58 años. Vincent ha seguido apareciendo en series policíacas y de acción. Es bastante activo en sus redes sociales, promocionando sus trabajos. Número 4. Lindsay Price. Es actriz y cantante. Interpreta a Janet Sosna. Es de origen japonés. Sale con Steven, con el que acaba casándose. Actualmente tiene 47 años. Tiene un buen gusto por la moda. Muchas marcas siguen disputándose su imagen y se ha convertido en diseñadora de ropa. Número 3. Daniel Cosgrove. Es actor y modelo de televisión. En la serie estuvo comprometido con Kelly, pero se distanciaron con el regreso de Dylan. Hoy en día tiene 53 años. Daniel hoy está más relacionado con las telenovelas. Es aficionado al campo, al senderismo y al gol. También es conocido por contribuir con obras de caridad. Número 2. Jenny Garth. Es actriz. Interpreta a Kelly. Es la típica chica popular, pero ella estaba muy enamorada de Dylan. Actualmente tiene 51 años. Se ha dejado ver últimamente en concursos de cocina y es bastante activa en redes sociales, usando mensajes motivadores e inspiradores. Número 1. Mark D. Espinosa. Es actor. Interpreta a Jesse Vásquez. Es el camarero que sale con Andrea y el padre de su hijo e incluso acabaron casándose. Hoy en día tiene 63 años. Vive en Los Ángeles. Le gustan mucho los animales. Tiene 3 perros adoptados y también tiene 3 hijas. Y a ti, ¿cuál ha sido el cambio que más te ha sorprendido? Déjanos saberlo. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.